¡Hola amigos! ¡Hola! Bienvenidos a nuestro programa. Sí. Paulito, ¿qué vamos a cocinar hoy día? ¡Tacos! ¡Tacos! ¿Como los tacos de los zapatos? ¿No? ¿Otros tacos? ¡Los mexicanos! ¡Los tacos mexicanos de poiga! ¡Pero no picantes! ¡Pero no picantes! ¿Y qué es lo que le vamos a echar a los tacos? ¡Carnes! ¡Tomate! ¡Tomparta! ¡Lechugas! ¡Perfecto! Amigos, le huele mayo, ketchup... ¡Esto no! ¡Mostaza no! ¡Mostaza no! La mostaza es... ¡Mala! ¡Puaj! ¿Ya? ¡Al que no le gusta! ¿Y esta es...? ¿Se acuerdan la... ¡Se acuerdan la... ¡Las hojas! ¡Gracias! ¿Se acuerdan la vez que cocinamos la hamburguesa y la pizza? ¡Ajá! ¡Nos quedaron exquisitas! ¡Sí! ¡Pero esta va a ser una más... ¡Está más! ¡Más! ¡Es... ¡Espejita! ¡Exquisita! ¡Exquisita! ¡Maravilloso! ¿Empecemos? ¡Sí! ¡Listo! Entonces, nuestra... Nuestra primera parte... ¡Sí! ...es... En un plato... ¡No! ...saque una de acá... ¡Perfecto! ¡Vaya usted contando qué es lo que está haciendo! ¡Estoy poniendo... ...este pezado que es parecido de pizza... ¡Ya! ...de encima de ahí... ...ponerle carne... ¡Ok! ¿Cuánta carne hay que poner? ¡Cien! ¡Cien de carne! ¡Ya! ¿Y ahí cuánto lleva? ¡Sesenta! ¡Y cien! ¡Perfecto! ¿Qué más? ¡Lechuga! ¡Échale lechuga! ¡Muy bien! ¿Cuánto hay que poner de lechuga? La misma cantidad que la carne... La misma... ¡Cien! ¡Perfecto! Ahí lleva treinta... Tienes que cargar con más lechuga tu cuchara... Eso es una exageración... ¡Ya! ¡Caramba! ¡Ahí nomás! Te fuiste al chancho... Espérate... Vamos a sacar un poco... Ahí... ¡Perdónennos amigos! Estamos... ¡Pero le echaste saliva! Ya... Entonces ahora viene... Un poquito de tomate con palta... ¿Cuánto hay que echar de este? ¡A ver! ¡Tiro guacamole! Siempre... ¡Sientenme! Siempre... Siempre... Siempre esta vez al bebedor... Alrededor... ¡Perfecto! ¡Listo! Es hora de cerrar nuestro taco... Ahí nomás... Ahí nomás... ¿Qué le falta por ahí? Es que podemos esparcir ese para allá... Mirá... ¿Ves? La mayo... ¡Ah! ¡Verdad! Echemosle mayo... Sí... Y el ketchup... Ayúdame a apretar por favor... Que yo no puedo... Sí... ¡Pero saca el dedo! ¡Chúpatelo! ¡Chúpatelo! ¿Ya? Es como la cochina... La mayo... Y... El ketchup... El ketchup... Espérate... Hay que batirlo un poco... Porque no sale puro jugo de ketchup... Ayúdame a apretarlo... Despacito... Despacito... ¡Listo! Ahora hay que cerrarlo... Sí... Ayúdame a cerrarlo... Padre... Eso... Déjame... Déjame que yo lo trato de cerrar por acá primero... Y... Vamos con el siguiente... No, con ese terminamos... ¡Wow! Sí... El otro lo preparamos nosotros... Mostrémoselo al público... Espérame... Espérate... Espérate... Vamos a hacer una cosa... Vamos a decorar... ¡Oh! Una decoración... ¿Se la mostramos? ¡Ahí está nuestro taco! ¡No! ¡Se paró el octavo! ¡De verdad! Ya, despidamos nuestro programa... Invítanos amigos... ¡Chao! ¿Qué es lo que tienes que decir cuando termine el programa? Suscríbanse al canal para ver más vídeos... ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Ahora quiero ver los vídeos! ¡Adiós!